El presidente del presupuesto por artículo 268, versión primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así con 167, versión primera y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudimos ante esta honorable representación con la finalidad de la presentación iniciativa con carácter de decreto respecto de crear el órgano interno de control del Congreso del Estado de Chihuahua con base en la siguiente exposición de los dios. El presidente, de conformidad con el artículo 276 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito hacer un resumen del presente documento. Sí, adelante. Gracias. Con motivo del Ente Nacional contra la Corrupción, en diciembre de 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía realizó un análisis estadístico del cual se desprende que en 2015 el segundo problema que más le preocupó a las de los mexicanos fue la corrupción. Fue encima de los grupos económicos como el esopreo, con la presencia, en el presupuesto, en el pasado, en el municipio de convicción, se representaron en Morelos con 21%, seguidos en Sinaloa con 18%, en Chihuahua con 17%, en total personas de 18 años y más, que realizaron un tránsito presencial en 2015. En los estados de México, Sinaloa y Chihuahua se refirieron las mayores tasas de incidencia de actos de corrupción, con 62.160, 58.282 y 36.472 respectivamente, con cada 100.000 habitantes de 18 años y más en 2015, que realizaron al menos un trámite de pago o solicitud de servicios en una institución gubernamental. Mientras que Polínia y Nayarit, esa cifra no se cerró los 10 mil actos de corrupción por cada 100.000 habitantes. En el marco de dicha conmemoración, el 6 de diciembre de 2018, solo dos años después, el Instituto Nacional de Estadística y Histografía, publicó las estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, donde informó que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción fue de 25.590 delitos por cada 100.000 habitantes, 9 de cada 10 personas que viven en áreas urbanas consideran que la corrupción es una práctica frecuente entre los servidores públicos, quienes buscan tener beneficios personales como dinero, regalos o favores. 15% de las y los mexicanos que hubo contratos con algún funcionario dijo haber sido víctima de al menos un acto de corrupción. La cifra aumentó desde 2013, cuando 12% de las y los encostados dijo haber adhesivoado al menos un acto de corrupción. 5.4% de los establecimientos comerciales denunciaron haber sufrido este delito en 2017. De acuerdo con este informe de 2018, la región del país en la que hay más prevalencia de corrupción, empoblación y unidades económicas por entidad federativa es la Ciudad de México, dado que registró la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, un 20% en el estado de Chihuahua en el octavo lugar, con un 15.6%. Se concluyó que la corrupción es un acto que en México no se denuncia y que durante el año 2017 solo 4.6% de las víctimas de este delito lo reportaron ante algunas autoridades. Se indicó que al cierre del año 2017, 15 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la ley general del sistema nacional de corrupción en sus procesos de trabajo. 14 estados lo habían implementado parcialmente. De estas estadísticas se obtuvo el costo directo de la corrupción en México. 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener un trámite o servicio público cuyo monto total ascendió a 7.218 millones de pesos. Esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales.